Ay, yo necesito que me hagas un dos Un favorcito, pequeñito Yo necesito que digas que no Entre tú y yo nunca ha pasado na' Ay, resulta y pasa que Con la que tú me viste, esa es mi novia Yo sé que te fallé, pero perdona Ella te va a llamar y necesito Que le digas que no, 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 no Que no ha pasado na' Na, na, hacerme ese favor No me hagas la maldad Yo necesito que me hagas un dos Un favorcito, pequeñito Yo necesito que digas que no Entre tú y yo nunca ha pasado na' Y yo necesito que me hagas un dos Un favorcito, pequeñito Yo necesito que digas que no Entre tú y yo nunca ha pasado na' Yo sí sé que te besé, te besé La pasamos sabrosa pa' qué Pero dile que eso fue en la fega Y lo que pasa ya mismo se queda Yo necesito que me hagas un dos Un favorcito, pequeñito Yo necesito que digas que no Que entre tú y yo nunca ha pasado na' Na, 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 na Y si te vas, por favor Yo me voy a reivindicar Que es amor Para el King Javier López Mi hermano Ojo Severiche Y el aburrado que avanza Fútbol ya Compadre Yo no El Iber, el Iber Oye, Carlos Rueda Que melodía linda Así, eso es lo que te gusta bebé Y en Cúcuta, mi compadre Carlos García, el empresario Tú no vayas a decir nada de lo que hicimos esa noche Y si ella te pregunta, le responde Si te dice que nos fuimos, le besito Tú le dices que no, 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 que no ha pasado nada Haceme ese favor, ay, ve, no me hagas la maldad, óyelo Yo necesito que me hagas un dos, un favorcito, pequeñito Yo necesito que digas que no, que entre tú y yo nunca ha pasado nada Yo necesito un dos, un favorcito, pequeñito Yo necesito que digas que no, que entre tú y yo nunca ha pasado nada Yo sí sé que te besé, te besé La pasamos sabrosa, ¿pa' qué? Pero dile que eso fue en la rega, y lo que pasa ya mismo se queda Yo necesito que me hagas un dos, un favorcito, pequeñito Yo necesito que digas que no, que entre tú y yo nunca ha pasado nada Para Ever, Jarley y su linda mael Dame, dame otro besito, y hazme un favorcito No le digas nada, nada, y yo necesito que me hagas un dos, un favorcito, pequeñito Yo necesito que digas que no, que entre tú y yo nunca ha pasado nada Mi amor es que esto va a quedar entre tú y yo